El PSG cayó contra todo pronóstico en la final de la Coupe de France contra el Stade de Rennes en la tanda de penaltis, que igualó un partido que los parisinos comenzaron ganando por 0 a 2 cómodamente en la primera parte. Ojo a Neymar con un aficionado del Stade Rennes cuando subía las escaleras. www.pick.twitter.com.xk3s5ludi5.futbolfrances.27 de abril de 2019. Los campeones de la Ligue 1 no encajaron demasiado bien la derrota tras cuatro años seguidos conquistado el título copero. Mbappé fue el primero que pagó la impotencia en la prórroga con una entrada sobre da Silva que le costó la expulsión, mientras que Neymar se encaró con un aficionado cuando acudía a recibir la medalla que le acreditaba como subcampeón del torneo. Tras el encuentro, Neymar no se mordió la lengua y señaló a alguno de sus compañeros. Hay que estar más unidos dentro del vestuario, ser más hombres correr todos. Veo a los jóvenes un poco perdidos, hay que escuchar más y hablar menos. Mbappé, no es el momento de hablar con él, por supuesto, es muy joven y aún tiene mucho que aprender. Debes saber que siempre estará en el objetivo, que cada gran falta que cometa será sancionada con una amarilla o una roja. Mbappé, no es el momento de hablar.